Gente, así es como se va con camión de congelado, mi bodega ahorrará. Dos tarimas, y aquí está una, y ahí está la bodega. Este es el camión de congelado. Los llegó, zanahoria, y piñas. Miren, los puros plátanos. Y del bueno. Miren nomás, pura calidad. Puerta de emergencia. Miren.